¿Qué es la industria farmacéutica que opera en México? En ombriambie próximo, la industria farmacéutica que opera en México, sin importar su origen, podría estar viendo grandes avances al acotar el proceso de integración de nuevas moléculas, sin importar dónde se fabrique o se importe. De igual forma, las empresas que operan en territorio nacional que quieran exportar se verían favorecidas. El consumidor tendría mayor acceso a las innovaciones en cuanto a medicina se refiere, mientras que COFEPRIS como regulador traería ahorros considerables en procesos, pero sobre todo el reconocimiento a nivel internacional a lo que se hace. ¿Por qué? Sencillo, la COFEPRIS está por concluir la carrera que inició el año pasado para ser calificada y aprobada ante la FDA como uno de los integrantes de los 44 países más importantes en materia de investigación farmacéutica, a fin de que se amplíen las alternativas de innovación en territorio azteca. Así que no hay que perder de vista sus movimientos.